¿Cómo se ha estado recorriendo en toda la provincia distintas obras? La verdad que muy contenta como administradora de Vialidad Nacional, pero aparte como mendocina la cantidad de obras que tenemos hoy en Mendoza, prácticamente por primera vez tenemos casi todas las rutas nacionales intervenidas de alguna u otra manera, especialmente en el sur, que estaba bastante abandonado el tema de las rutas nacionales, solo basta recordar en qué condiciones se encontraba la calle Bayofet, que es la ruta 143, que fue un pedido del gobernador en su momento y de toda la gente de San Rafael para que interviniéramos y que hacía años, que estábamos calculando en Vialidad porque nos lo calculamos, que hacía 21 años que no se hacía nada en esa calle. Nosotros estamos ahora interviniendo desde General Alvear hacia San Luis, la 188, venimos con proyectos con la gente de Alvear en la apertura y en la definición de la traza de lo que es la 188 hasta el límite, que eso venimos trabajando desde que yo era regional, hemos avanzado porque ya se declaró la utilidad pública de lo que va a ser la futura traza, es un trabajo que también se hizo por administración con nuestra gente, así que esto nos hemos comprometido tanto con la gente de Malargo y de San Rafael como para seguir adelante con esa ruta, por supuesto dentro de lo que presupuestariamente se puede, pero acá específicamente en San Rafael hemos intervenido en la 146, en la 144, en la 143.